Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Pues vamos a presentar este super primer grupo que tenemos aquí en esta tarima nuevamente En este festival de Morrison Gracias por estar acá Vamos a recibir a una de las bandas que nos pone a gozar siempre Vamos a recibir a Pocholo y los boricua le lleven el aplauso a Pocholo Buenas tardes mi gente, saludos a todos y bienvenidos a Morizo Saludos, que se oiga la gente del Bronx Vamos a comenzar con la clave Pa, 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 pa Sigue la clave, sigue la clave Presentamos a nuestro pianista Kevin Rodríguez Y que no se caiga esa clave Vamos con el bajo de Marco González La conga de Jessy Timbalón El timbal de Papito Molina El trombón de Kuki Lebrón La primera trompeta de Mark Bivy El saxofón de Alberto Tolo La segunda trompeta de Steve Natter Una de las voces que nos acompaña Nelson Rodríguez Otro de las voces que nos acompaña Luisito Treinta Mi nombre es José Calderón y la persona responsable por reunirnos hoy Pedro Pocholo II Nosotros somos Morihua Legends Ya comenzó la fiesta 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 Nosotros somos Morihua Legends Y a continuación Vamos a hacerle un tremendo homenaje Al maestro Tito Rodríguez Esa gran leyenda Con este número A continuación Ese va así Chau, 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 cobayo Chau, 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 cobayo Agua arriba y confiaremos, baila chonga mi compas Chau, 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 cobayo Chau, 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 cobayo Agua arriba y confiaremos, baila chonga mi compas Agua arriba y confiaremos, baila chonga mi compas Agua arriba y confiaremos Agua arriba y confiaremos Oye, no lo ve que pa' después bailaremos Agua arriba y confiaremos La sal por cuando la rumba mire tan grosoremos Agua arriba y confiaremos Que sigan la banda, yo sigo sincero Agua arriba y confiaremos Agua arriba y confiaremos Agua arriba y confiaremos Si no es grave ahora, te lo entendí Agua arriba y confiaremos Sigue sonando bien buenos los buenos Agua arriba y confiaremos No lo ve que pa' después bailaremos Agua arriba y confiaremos 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 Que sigan la banda, yo sigo sonando Agua arriba y confiaremos Sigue la banda, yo sigo sonando Agua arriba y confiaremos ¡Gracias por igual a ellos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!